Música Espacio ofrecido por Mausin Sumicarol, abrasivos técnicos Bueno Sergio, primer partido, no se que sensaciones se deja, 3-4 días, muy difícil hacerse con el equipo No hombre, a ver, sensaciones También es verdad que después de los partidos los entrenadores, todo análisis que podamos hacer son como flashes porque estás tan metido en el partido y puedes hacer un análisis tanto en intentar cambiar cosas en el descanso como luego en el transcurso del partido cambiando jugadores o cambiando formas de intentar cómo puedes hacer daño Tengo que verlo y analizarlo Sí que la primera sensación que tengo es que ha sido un partido muy igualado sobre todo en la primera parte con dos equipos, cada uno con su forma de jugar pero con un partido que sí que de verdad que a nosotros ha faltado para lo que yo entiendo como un equipo final un poquito más de ritmo, con la pelota un poquito más de circulación pero ha habido momentos en que sí que lo hemos hecho y hemos gastado al rival ellos apenas han tenido alguna acción quitando una acción, un pase interior pero ha sido un partido igualado Yo creo que se ha decantado hemos salido del vestuario y esos primeros 15 minutos de la segunda parte nos hemos bloqueado y no hemos estado activos con la pelota no hemos dominado y ellos se han encontrado muy cómodos a base de jugar en nuestro propio campo y a partir de ahí ya una vez que ellos adelanten en el marcador pues ya hemos empezado a intentar y buscar soluciones pero claro el estado en el que el equipo se encuentra el equipo lo ha intentado yo creo que el resultado justo hubiese sido un empate pero al final la justicia es el que más con gol más en la portería contraria y felicitar al Coruixo porque ha sabido como encontrar sus almas para llegar a la victoria Bueno, como estaba o partido creo que acertaran a segunda metade Juanpa resolvemos futbolistas aparecen en un minuto 60 Sí, es así estaba o partido para que marcase o gol se le va a su partido e si no era a sensación de que iba a acabar o partido 0-0 muy contentos por los tres puntos seguimos demostrando muita solidez defensiva y creo que tenemos que seguir mejorando a nivel ofensivo se nos costó muy todo no fuimos capaces de dar continuidad no o xogo en campo rival e bueno hubo das das evolucións dun equipo que cando chegan as victorias é máis fácil evolucionálo que cando a situación pois é máis complicada no entón pois muy contentos polo traballo que fixemos a seguir a seguir Bueno, Jacobo son seis goles a favor para 13 puntos es verdad que al equipo le cuesta 0-1 pero a los tres primeras máximas a ese buen trabajo defensivo Si, a ver es en lo que nos tenemos que basar a día de hoy cuando un equipo está en construcción nosotros el cuerpo técnico somos de los que creemos que las casas hay que construirlas por los cimientos y los cimientos es el nivel defensivo llevamos diez jornadas siete goles recibidos es una muy buena perspectiva si que tenemos que mejorar el bagaje ofensivo bueno, está claro que nos faltan piezas importantes aún por engranar sobre todo en medio campo hacia adelante pero bueno lo que decía antes con los resultados positivos pues es mucho más fácil que esas piezas las vayas encajando y que tengas más potencia al ofensivo del que hoy demostramos Bueno, los aspectos individuales por un lado, Juanpa le llega ese gol después de esa lesión de volver poco a poco a jugar ¿qué me puedes decir sobre él? y por otro Silva que se tuvo que retirar como tiene el tobillo Sí, a ver por el tema de Juanpa el tema de Juanpa es una persona de la que me alegro personalmente muchísimo de que las cosas le vayan bien porque es un sol de jugador de niño de persona y pues como antes de futbolistas hay que ser persona yo me alegro muchísimo porque las cosas le vayan bien es una apuesta el club y pues mira pues se vacía en el campo y eso es lo que nos enamora a los entrenadores y el tema de Silva bueno pues ya ayer no pudo completar el entrenamiento sabíamos que estaba con molestias decidimos pues que saliese de inicio para no gastar un cambio si la cosa pues no funcionaba no ha tenido su mejor partido estaba muy limitado y bueno pues mira aguantado 60 minutos ha hecho la quinta amarilla bueno pues le da una semanita para descansar y bueno y que entre otro compañero que se gane el puesto y que se lo ponga difícil Paco hoy en el once inicial gente joven Guille, Nacho Lorenzo y los que teóricamente tienen que dar el 2 de pecho en el marquillo eso implica que hay un fondo de armario importante ¿no? si lo decíamos es algo en lo que hacíamos mucho hincapié en el cuerpo técnico lo que decía creo que lo comentaba en una rueda de prensa anterior de que nosotros somos de los que pensamos que necesitas a los todos los jugadores de la plantilla ¿no? evidentemente el jugador vive de titularidades de minutos que le dé el entrenador pero bueno está entrando gente nueva gente que cumple hoy quedó gente importante en el banquillo y el equipo sigue ganando esto es un toque de atención para todos que el que quiera ganarse los minutos en Coruso tiene que correr mucho que trabajar mucho durante los entrenamientos y que estén tranquilos que el cuerpo técnico es un cuerpo técnico justo y que le llegaran los minutos a todos